La legislativa plurinacional velará por los intereses de la población y del Estado antes de aprobar leyes, esto en referencia al paquete de leyes que denominan algunos sectores que anunciaron asumir medidas en siguientes días. Yo quisiera pedirles que a toda la población que primero conozcamos en qué consiste ese paquete de leyes, cuáles apuestan, cuáles no apuestan. Primero hay que analizarlo muy bien porque no se va a aprobar directamente ese paquete de leyes por más que remitan a la asamblea, ni mucho menos. Entonces nosotros también vamos a velar sus intereses de la población y asimismo también del Estado. La autoridad consideró que algunos anuncios de medidas son anticipados. Para mí es muy anticipado, muy precipitado, si no deberíamos de estar analizando todavía qué leyes les afectan o qué artículos les afectan. Prácticamente nosotros no conocemos todavía ese paquete de leyes, que solamente son versiones que se están manejando, ni siquiera se ha conocido todavía en la asamblea, en la Cámara de Diputados, ni mucho menos se ha remitido a las comisiones correspondientes. ¡Gracias!